El lunes pasado, Atre le otorgó al Juego Limpio el Martín Fierro. Quiero agradecerlo en nombre de todos. Y quiero agradecerle a todos los que hacen el Juego Limpio. A los productores, a los camarógrafos, a los directores y a ustedes. A todos les agradezco por lo que me enseñan, por lo que aprendo de ellos. Pero además, les agradezco, junto a ustedes, por permitirme llevar adelante esta apasionante aventura de hacer periodismo honesto. Que es un instrumento esencial para hacer a la sociedad más honesta y transparente. Algo de lo cual la Argentina tiene desesperada necesidad. Muchas gracias. Que todo esto es una locura. Personalmente creo Que todo esto es una locura. Que todo esto es una locura. Música ¡Gracias!